Vamos a ver ahora un tema relacionado con, ya hemos visto los datos cualitativos, cuantitativos, pero vamos a ver de dónde salen esos datos. A ver, ¿de dónde salen esos datos? De la encuesta. Muy bien. Vamos a hablar hoy día de la encuesta. A ver, vamos a ampliar un poquito esto de acá. Listo. Ya. Estamos en la clase de matemática, vamos a hablar hoy día de la encuesta. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito de la clase? Reconocer que las encuestas, ojo, permiten recoger información para conocer preferencias y ayudan a tomar decisiones. O sea, no solamente para recolectar información, también para tomar decisiones. A ver, vamos a hablar un poquito de la encuesta. Esto de acá no lo tienen en su libro, atentos a la pantalla, esto no lo tienen en su libro todavía. Es la encuesta, primero para empezar. Carlita, apaga tu micro. Ya. Miren, la encuesta es un instrumento utilizado para la recolección de datos. ¿Ya? ¿Ya? A ver, un ratito que están entrando todavía. Estoy, están entrando algunos. Está entrando, es mi video. Ya, listo. Santiago también acaba de entrar. Un instrumento utilizado para la recolección de datos relacionados con un tema de interés o de investigación. ¿No? Para eso se utilizan las encuestas. Cuando queremos recolectar una serie de datos. Por ejemplo, mediante una encuesta, podemos averiguar los deportes que practican los estudiantes en el colegio. Este es un ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, el título orientado a los objetivos de la encuesta. ¿Cuál sería el título? Deportes que practican los estudiantes del colegio. Sí. Ahora, ¿qué deporte practicas? Esta podría ser la pregunta de la encuesta, ¿no es cierto? Atentos, ¿sabes? Porque ustedes después van a tener que hacer preguntas también. Yo solo veo que usted ha puesto que va, pero no veo lo que está compartiendo. Sí, señor. ¿No se ve? Yo sí veo. No veo. A ver, voy a volver a compartir. Pero, yo sí veía, pero ya me... Ya, traten de... Miren, ustedes lo de abajo lo pueden mover, ¿ah? Esos botoncitos que están abajo que de repente no les dejan ver. Misa, es que estos salen cuando... Lo pueden mover para arriba. Estos salen cuando utilizan chat. ¿Están utilizando ahorita? Sí. Ah, ¿por qué está utilizando? A ver. Uy, dice que hay cinco chat. Hay cinco personas que ya han... Ah, Carla, por favor, lo estoy utilizando. Ya, estoy viendo. Yo había puesto para poner presente. No, no, no utilicen el chat. Y menos si está ocasionando ese problema que no pueden verlo a lo que se comparte. Ya, pero ya no estamos... Ya, por favor. No vean el chat, no vean el chat. No utilicen, mejor dicho. Ya, ahora sí. Regresamos, rapidito. Ya no nos estamos distrayendo por el famoso... Ya. Habíamos visto que... Preguntas de la encuesta podrían ser estas. Posibles respuestas también, ¿no? No solamente tienes que pensar en la pregunta que vas a hacer. Por ejemplo, si yo quiero en el colegio poner una serie de talleres, tengo que primero hacer una pregunta. Para hacer una encuesta, para ver qué talleres voy a abrir. ¿Cuál podría ser la pregunta? ¿Qué deportes practicas en el colegio? Podría ser la pregunta. Y posibles también tú tienes que poner las posibles respuestas para que marquen. Para que sea más fácil. Porque si tú no pones posibles respuestas, ¡uy! Te van a salir muchas respuestas si tú no vas a poder contabilizarlas. Más rápido es si tú también pones posibles respuestas. ¿De acuerdo? A ver, ahora sí, vámonos al libro. Para que puedas ver. En la 104. En la página 104. A ver, vamos a ver este primer ejemplo. Ya mira, ahí se interpreta. Los estudiantes de tercer grado han elaborado una encuesta. Lee las preguntas y marca tu respuesta. ¿Me hizo silenciado a todos? No, pero todo se supone que ya tienen que estar con el micrófono apagado. Ahora sí lo voy a silenciar. Listo. Ya muy bien, ya saben que tienen que estar con el micrófono apagado. A ver, mira. Lee las preguntas y marca tus respuestas. ¿Cuál de estos platos típicos prefieres? A ver, mira. Ahí están las alternativas. Tres alternativas. No más para que sea más fácil de contabilizar. No lo escucho. Ay, Josecito. Voy a subir el esto, pero... Yo ya lo escucho bien porque subo el... Es lo máximo, ¿eh? Sí, Miss, yo también. O para el otro lado. Ahora. Está bien. Sí, está bien. Ya, ahí nomás. A ver, ahora háblame, este... Josabat, a ver, háblame. Miss, ¿me escucha? Sí, espérate. Habla más, a ver, otra vez. Miss, ¿me escuchas? José, ¿me escuchas? Sí, escuchamos. Ya, ahora sí. Ya, ya le escucho. José no me escucha, creo. De repente tiene problemas, Josécito. No, no lo escucho. Ven, Miss, te dije, no me escucha, José. Ya. A ver, Josabat, un ratito, apaga tu micro, Josabat. Josécito, ¿me escuchas ahora? No, él es el que tiene problemas con el audio. Ya. Paso volumen. Sí, pues. Ya, vamos, ahora sí. Sí, miren, esto, ¿cuál de esos platos típicos prefieres? Pachamanca, lomo saltado o Juan. ¿Cuántas veces al mes consumes ese plato típico? Esta encuesta la están haciendo unos alumnos de tercer grado, ¿ya? Una vez, dos veces o más de cinco veces. ¿En qué lugar lo consumes? ¿En un restaurante, en el hogar o en una feria gastronómica? ¿Sobre qué tema obtendrán información los estudiantes de tercer grado? ¿Puedo poner dos? Porque yo, yo también, yo como lo hemos sentado en el restaurante. Ya, pero no estamos ahorita desarrollando, ¿ah? Estamos viendo el ejemplo. No estamos desarrollando ahorita la encuesta, ¿ya? ¿Sobre qué tema? ¿Sobre qué tema tendrán información los estudiantes? Con esta encuesta, ¿cuál va a ser el tema? ¿Sobre platos típicos del Perú o sobre platos típicos de la selva? A ver, ¿cuál creen que será la receta? ¡La selva! ¿Todos estos son de la selva? ¡Ojo, ah! Perú, Perú, perdón, Perú, Perú. ¡Claro! ¿Estos son de Perú? ¡La selva es de Perú! Exacto. Si te das cuenta, Pachamanca es de la sierra, por ejemplo. El lomo es el tado de la costa y Juan este es de la selva, ¿ya? O sea, está tratando de un ejemplo de cada uno, de la costa, de la sierra y de la selva. Miss, José te ha escrito, Miss, no te escucho nada. Ya, es un problema del micro, Josécito. Todos me escuchan, ¿no? Todos los demás me escuchan. Sí, Miss, yo sí te escucho perfectamente. Ya, entonces el problema del audio... Yo he puesto lo más alto todavía. Ya, le he puesto lo más alto que pude. Ya, Yoshi, apaga tu micro. Cami, apaga tu micro. Apaguen su micro, apaguen su micro. O salen de la reunión y vuelven. Ya, una encuesta es un instrumento que permite recolectar información. Para eso se utiliza la encuesta, para recolectar información, ¿de acuerdo? Acerca de cualquier tema de interés o sobre una investigación. A ver, avanzamos. A ver, vas a identificar... Solamente que pregunto, ya no me contesten todos. No me generen desorden. Identifica y marca la pregunta que permita obtener información sobre la fruta que más te gusta. ¿Cuál de las dos? A ver. Voy a preguntar a Esthercita, empezamos por arriba siempre. ¿Cuántas veces al día consume frutas? ¿Cuál es tu fruta preferida? Seguimos en la 104. ¿Cuál es tu fruta preferida? Ya, muy bien, Esthercita. Están bien altos, porque he puesto el volumen a todo lo más alto. Por eso se escucha fuerte. ¿Cuál es el mío, creo? Ya, muy bien, Esther. ¿Cuál es tu fruta preferida? Esa es la pregunta que voy a hacer. Si quiero saber cuál es la fruta que más les gusta, esta pregunta tengo que hacer. Listo. ¿Cuál es tu fruta preferida? Estamos en la 104. A ver, plantea tres posibles respuestas. A ver, cada uno va a poner sus posibles respuestas. Si de ti te preguntan tu fruta preferida, ¿qué frutas pondrías? A ver, voy a preguntarle a Yadaza. Yadaza, ¿qué frutas pondrías? A ver, tres alternativas. Mango. Ya, ¿qué más? Mango, ¿qué más? Mandarina y sandía. Ya, pueden poner sus, las frutas ustedes pongan las alternativas que creen, que consideren que son las más, las que tienen más preferencia, ¿no? A ver, ¿qué pondrías tú, Yuriana? ¿Qué frutas? Tanja, plátano y mandarina. Ya, ahí está. Esos son un poquito más comunes, ¿no? Sí. ¿Qué frutas pondrías, Cami? Cami, ¿qué frutas pondrías? El pacaí. Ah, es un poquito más difícil, ¿no? Porque algunos ni siquiera saben qué es pacaí, me imagino. Mi, yo sé si pacaí o no es pacaí. No, yo también sé, pero algunos no saben. A ver, un ratito. A ver, Carmencita, ¿qué pondrías? Mango, mandarina y plátano. Ya, ahí está. La mandarina y el plátano más, ¿no? Pero ustedes pongan las frutas que ustedes crean que son las más populares, ¿ya? Yo he puesto acá plátano, he puesto lúcuma y he puesto manzana. Mis, a mí me encanta la lúcuma. Ajá, a mí también. A mí me gusta. A mí yo voy a poner lúcuma y después voy a poner otras. Ya, pueden poner otras, pueden poner otras. Pueden poner mandarina por ahí, alguien dijo. Pueden poner... Sí, yo he puesto mandarina porque es bien dulce. Mis, yo puse... Yurita, la mandarina también me gusta. Ya, ahora sí. Avanzamos. Ya, Yoshi, apaga tu micro un ratito, ¿ya? A ver, Camila, dime Camila. Mis frutas preferidas son el mango, el pacay y la sandía. Ah, ya, tú puedes poner las frutas que deseas, ¿ya? Pero son, ojo, que tienes que pensar las que sean más populares, ¿sabes? Porque vas a hacer una encuesta. Mis, yo puse, ¿qué puse? ¿Qué pusiste, Yosabat? Mil, mis frutas preferidas son el plátano, la manzana y la pera. Muy bien, está bien, Esther. A ver, vamos a escuchar a... Yo a un ratito, voy a escuchar a Yosabat y después a Joao. A ver, yo a un ratito. Lo que yo puse fue manzana, plátano y este... Y es fresa. Ya, listo. A ver, ahora Joao, después Macarena. Primero Joao. Yo puse mi manzana, mango, mandarín. Está bien, muy bien. Camila, ¿qué pusiste? Camilita. ¿Camis? ¿Qué pusiste tú? Yo ya te dije el mango, la sandía y el pacay. Muy bien. Macarena, ¿tú qué pusiste? Yo puse mago, yo puse fresa, yo puse naranja. Está bien, perfecto, perfecto. Carla, a ver, Carla, ¿qué pusiste? Carla, ¿qué pusiste? Es la plátano y salía. Ya, perfecto. Ya, avanzamos. Ahora sí, te voy a pedir... No, no, no te voy. ...que apaguen el micro, Yoshi. Sí, me faltó a mí. A ver, un ratito seguir, un ratito. Quiero que apaguen el micro, por favor, Yoshi, apaga. Yoshi, Carla, apaguen su micrófono porque se escucha Buya. Yoshi, Carla, y vamos a escuchar a Zahid. A ver, Zahid, le escuchamos. ¿Qué has puesto, Zahid? Yo puse plátano, manzana y zapote. Ahí está, bueno, ya. Pero aunque no es muy popular eso. Ya, listo. Escribe una pregunta. Yoshi, Yoshi. Yoshi, tú ya pusiste, tú ya hablaste. Apaga tu micro, Yoshi, por favor. Apaga tu micro, se escucha lo de la calle. Ya. Escribe una pregunta que ayude a tomar una decisión. Ojo, te decía que la encuesta no solamente es para recolectar información, también es para tomar una decisión. ¿Ya? Mariela debe programar talleres deportivos, pero no sabe qué deportes ofrecer. A ver, ¿cuál podría ser una pregunta que ayude a tomar una decisión? Miren, ah, vuelvo a leer la situación. Mariela debe programar, o sea, quiere hacer talleres deportivos, pero no sabe qué deportes ofrecer. ¿Cuál sería la pregunta que le va a ayudar a ella a recolectar información y tomar una decisión? A ver, ¿cuál sería la pregunta? Me quieren preguntar a la gente. ¿Qué próximo del libro es? 104. A ver, ya. Yo sé cuál puede ser. No, un ratito, solamente, Zahid. Preguntar a la gente. No, Zahid, no estás escuchando lo que estamos preguntando. Zahid, le voy a preguntar a Yozabat, ¿ya? Solamente Yozabat. Yo tengo una. Solamente Yozabat, a ver, después voy a preguntar a otro. A ver, Yozabat, escúchame, ¿ah? Solamente tienes que decir cuál sería la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que ella debería utilizar para hacer su encuesta? ¿Qué deporte prefieres? Exacto, muy bien. ¿Cuál te gustaría participar, no es cierto? Muy bien. Esa es la pregunta. Te están preguntando, dice acá, escribe. Escribe una pregunta, a ver. Como dijo Yozabat, o también puede ser planteada de esta manera. Mira, ¿en qué deporte te gustaría participar? Porque con esta pregunta, ella va a poder recolectar información que le va a servir, ¿no? Para tomar una decisión, ¿ya? Copia la pregunta. ¿En qué deporte te gustaría? ¿Qué deporte quieres hacer? No veo lo de abajo. No veo. ¿Qué deporte quieres hacer? No veo. Ya, voy a levantarlo para... Ya, entonces, van a tratar de no usar el chat, ¿ya? Porque no... No está dejando de... Ah, mis, o no utilizar tanto el mouse, porque cuando mueves el mouse, se te sale eso. Mis, ¿te puedo decir una cosa? A mí no me sale nada de eso. Yo soy normal, todo está bien. Mis, yo lo ponía de nuevo, ¿no? Sí, lo voy a poner. Que yo aquí, tú estás en un celular. Lo estoy arreglando para... Bueno, sí, tienes razón. El celular no tiene mouse. Ese es el problema. ¿Y? O sea, no... Mis, yo estoy poniendo... Mis, yo estoy poniendo que esto acá lo puedo mover y lo estoy poniendo debajo del chat para que cuando escriban no me aparezca. Ya, ahora sí. A ver, lo he subido para que lo puedan ver. A ver, ¿ahora sí lo ven? Mis, creo que... Sí, lo vemos. Sí, lo vemos. Cuando usted está moviendo, este, quiero que esto aparezca. Cuando muevo, ¿qué cosa? ¿El mouse? Ajá. Qué raro, pero necesito mover el mouse. Ya, ahí está. Ya lo subí para que lo puedan ver. Ya, listo. ¿Ya copiaron la pregunta? Sí. Mis, yo no copié. Ahí está, ahí está la pregunta. Ay, Lloriana, tú misma puedes hacerlo con tus propias palabras. Exacto, muy bien, Yosabat. Tienes toda la razón. ¿En qué deporte te gustaría participar? ¿O cuál es su deporte favorito, como preferido? Creo que dijo, este, Yosabat. También puede ser. ¿Qué te lo puedes sacar? Viene. Ya, vamos a avanzar. A ver. Apaguen su micrófono. A ver, este, por acá veo cuando aparecen ruidos extraños. Todos tienen que tener el micro apagado. A ver, no identifico de quién está. Yoshi, Yoshi, apaga tu micro. Ah, sí. Apaga tu micro, Yoshi. Ya, ahora sí avanzamos. Ahora sí a la 105. Vámonos a la 105. A ver, miren, ¿ah? Los organizadores de una feria orgánica realizada en un colegio anotaron los postres que los estudiantes consumieron el primer día. Los resultados fueron los siguientes. Acá están los postres que eligieron. Ya. Vamos a contar. Ya le hemos hecho esto también en otra oportunidad. Vamos a avanzar solamente que le pregunto, ¿ya? A ver, vámonos con, le toca ahora a Zahir. A ver, Zahir, ¿qué pregunta permitió tener la información? ¿Cuál crees que fue la pregunta que utilizaron para tener esta información? ¿Cuál sería la pregunta? Para que hayan contestado esto, mazamorra, picarones, arroz con leche. ¿Cuál fue la pregunta que hicieron? ¿Qué quieren que les sirva? Pero algo más. Sí, yo tengo una. ¿Qué postres te gustaría? Ahí está. Ese está mejor, ¿ya? ¿Qué postres te gustaría? Yo puse, yo puse, yo puse, ¿qué postres prefieres? ¿Cuál es tu postre preferido? ¿O qué postre prefieres? También, ¿ah? Puedes ponerlo con tus palabras. Yo puse, ¿qué postres prefieres? Perfecto, perfecto, perfecto. Ustedes con sus propias palabras. Igual yo mismo. ¿Cuál es tu postre preferido? También puedes poner, ¿ya? ¿O qué postre prefieres? Ya. Solamente voy a preguntar, ¿todos están con el micro apagado? Yoshi, apaga tu micro. Yoshi, no sé cuántas veces te están diciendo eso. Sí, apague su micro, por favor. Ahora sí, José, ya nos escucha. Ya. Yosabat, trata de no interrumpir, Anita. A mí ya estás interrumpiendo mucho, Yosabat, ¿ah? Solamente voy a preguntar yo, ¿ya? Para que no se genere el desorden. A ver, vamos con la lista. Nos habíamos quedado en Zahir, ahora le toca Macarena. A ver, Macarena, cuenta bien. Ah, te va a tocar una fácil, Macarena. ¿Cuántos eligieron arroz con leche? A ver, mira el conteo, Macarena. ¿Cuántos eligieron arroz con leche? Solo Macarena, ¿ah? A ver, Macarena, ¿está Macarena o no? Sí, estoy, Miss. Ya, a ver, Macarena. ¿Cuántos eligieron arroz con leche? Cuatro. Muy bien, te tocó una facilísima. ¡Ay! Y acá nos pusimos el... Ah, primero teníamos que poner acá los postres, ya. Sí. Listo, ya. Acá está lo que dijo Macarena, cuatro. Muy bien. Miss, esa es suerte, eso se llama suerte. Carlita, ¿cuántos eligieron más amor? A ver, cuenta. Solamente Carla, siete. A ver, vamos a ver si es cierto lo que dice Carla. Muy bien. Primero no se olviden los palitos, el conteo. Y acá el número. Muy bien. Le toca a... Solamente van a contestar el que le pregunta, no me dan desorden. Yoshi, ahora sí te toca Yoshi. ¿Picarones? ¿Cuántos eligieron picarones? Yoshi. Ahora que le digo que hable, no habla. Sí. Cinco. Cinco. A ver, una, dos, tres. Ya. Muy bien. Muy bien, Yoshi. Cinco. Mira, vamos a pasar a la siguiente pregunta. La sé ahora. A ver, vamos a las preguntas que están abajo. Ya, ahora sí, le toca a Danilo. A ver, Danilo. ¿Cuántos estudiantes prefieren picarones? Solo Danilo. A ver, Danilo. ¿Cuántos prefieren picarones? Cinco. Muy bien, Danilo. Ya solamente contesta el que le pregunto. Muy bien. Cinco, ahí está. Ahora, ¿cuál es el postre que menos prefieren? Solamente va a contestar Joao. A ver, Joao. ¿Cuál es el postre que menos prefieren los estudiantes? Lo prefieren. El que menos prefieren, el cuarto. No, el arroz con leche. Arroz con leche. ¿Será cierto? A ver, sí. Muy bien. Muy bien, Joao. Le toca a Camilita. Camila, ¿cuántos postres consumieron los estudiantes el primer día? A ver, ¿de dónde sacas esa información? ¿Cuántos postres consumieron los estudiantes el primer día? A ver, Camila. ¿Qué tendrías que hacer, Camilita? Tendría que restar. ¿Restar? ¿Seguro? Ir a sumar. Sumar, claro. A ver, ¿cuántos salen? ¿Cuántos saldrían ahí el total? Los que consumieron arroz con leche, los que consumieron picado. Mil y arroz con leche. No, le toca a Camila. A ver, Camilita, ¿cuántos salen? Muy bien, los demás que están esperando su turno. Así tiene que ser. Si no, generan mucho desorden. 16 meses. Muy bien, muy bien, Camilita. 16 postres, ¿ya? ¿Cuántos postres consumieron los estudiantes el primer día? Contestan 16 postres. Muy bien, Camila. Sí, yo ya lo puse hace rato. Le toca a José. A ver, según los datos de la tabla, José, ¿ah? ¿Cuál de los postres elegirías para invitar a tus compañeros o compañeras? ¿Sabes? Ya es tu respuesta. Mis picarones. No tanto la respuesta libre, ¿ah? No, 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 no. De acuerdo a los resultados de la encuesta. Según los datos de la tabla. Estoy equivocando. Mazamorra. Ah, le tocaba a José. ¿Dijo José? Sí, mis. Ah, ya, José sí. Yo dije Mazamorra. Muy bien. ¿Por qué la Mazamorra? ¿Por qué es el postre que más prefiere, ya? Esa es la respuesta completa. Mi, tu respuesta es casi igualita a la mía. La Mazamorra porque es más preferida. Ya, también, con tus propias palabras. Muy bien, Yuriana. Ya. Ahí nos quedamos acá, ¿falta algo? Ya. Quiero enseñarles lo que van a hacer en Santillana, ¿ya? Mis aún no, espérate. A ver, rapidito. Hemos visto hoy día la encuesta. Mis aún no lo saques, porfis. Ya, no lo voy a sacar. Quédate un ratito más. Ya, un ratito, un ratito. Pero no mucho, ¿ah? Miren, hemos visto hoy día la encuesta, que la encuesta no solamente nos ayuda a recolectar información, también nos ayuda a tomar decisiones. Por ejemplo, acá, la encuesta, ¿cuál es la decisión que tomaron? ¿Cuál es la que iba a invitar a sus compañeros, cierto? Tomó una decisión. Después de recolectar información, la encuesta también nos ayuda a tomar decisiones. En el ejemplo que vimos de los talleres deportivos, también. Quería saber qué deportes prefieren para poder saber qué talleres se van a abrir. Quiere decir que las encuestas también nos ayudan a tomar decisiones. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Sí, mis. Listo. Sí. Ya. Macarena, ¿terminaste? A ver, ¿todo lo demás terminaron? Ya, ya, rápido, rápido. Rapidito, rapidito. Ya, rápido. Recolectamos información y nos ayuda a tomar decisiones. Eso es lo que hemos aprendido el día de hoy. Ya hemos estado viendo cuando hemos recolectado datos cualitativos, datos cuantitativos, pero hoy día hemos visto el instrumento. ¿Cuál es el instrumento? La encuesta. Que nos ayuda a recolectar información y también nos va a ayudar a tomar decisiones. Listo. Ya, esto lo voy a poner en Cubicol. No se preocupen, el que no terminó está en Cubicol. ¿Ya lo puse? Sí, ya lo puse, creo. Si no, ahorita que termine la clase lo voy a poner. Creo que ya lo puse. ¿Ya? Vamos a, les voy a compartir lo que van a buscar en Santillana. Hay una actividad interactiva. La van a desarrollar y después la van a descargar. Quiero enseñarles para que algunos no saben todavía cómo se descarga la actividad. ¿Ya? A ver. ¿Para cuándo es, Miss? Voy a ponerles en Santillana lo que vamos a hacer. Voy a tener que cerrar esto porque si no, no me está dejando ver. Un ratito, ¿ya? Todavía no les puedo compartir porque no aparece. Cubicol. Ya. A ver, vamos a ver si ya aparece. Ya, voy a tener que cerrar mi, un ratito, voy a tener que cerrar mi, ¿alguien más está? Ah, Luciana, está volviendo a entrar. Ahorita les voy a compartir la actividad. Voy a cerrar el PowerPoint porque no me deja ver. Quiero cerrar el PowerPoint, pero no me obedece. ¿Y si te pone guardar o no guardar, solo pongo guardar? No, no, me sale nada. Se ha quedado como congelado. A ver, voy a ver si aparece ahora. Ya, ya aparece, ya apareció, ya apareció. Ya, ya apareció. Miren, esta actividad está en Santillana, ¿ya? Tú vas a leer, son ocho preguntas. Observa los datos presentados en la siguiente tabla y de acuerdo a los resultados vas a contestar, ¿ya? ¿Cuántos niños fueron encuestados ya? No quiero que la hagamos, quiero que, cuando llegues a la, mira, son ocho. Cuando llegas a la ocho, después de haber contestado, a ver, vamos a ver acá abajito. Quiero que veas que acá abajito aparece este, ven acá abajo, esta hojita y una flecha para arriba. ¿Mis, eso está en pleno o...? Eso es para... En Santillana. Mandar. Eso es para mandar. No, en mis cursos. Pero, Santillana, yo tengo pleno en donde son... Ya, no, no está en pleno, ¿ah? Es el principio donde te aparecen los cursos de comunicación. Exacto, exacto. No está en pleno por... Así nos sale a todos. Ya, por si acaso, no está en pleno. Quiero explicarles un poquito, porque les voy a explicar... ¿Mis, qué mal? Porque yo no puedo... No, no es ahorita, lo están viendo en la pantalla, solamente no lo vamos a desarrollar. Es que en la anterior, que nos dejó antes de matemática, de ahí, que no era en pleno, no pude entrar porque no sabían cuál todo será. Ya, tienes que entrar en el curso. En el curso. O sea, entras en este caso, vas a entrar a matemática. Entras en el curso, pero hay diferentes tipos de cosas y no sé cuál... En la parte de abajito tienes que entrar, es la que está activa. Es que tienes que ver la fecha, porque si se pasa la fecha ya no la puedes hacer. Tiene fechas. Ya, ahora sí déjenme explicar. Nadie me pregunta nada, por favor, ¿ya? Todos escuchen. Cuando termines de hacer la pregunta 8, vas acá a la hojita donde está la flecha. Haces clic y eso es para descargar. Haces clic y te va... ¿Ves acá lo que aparece en el lado izquierdo? Ya. Quiere decir que ya descargaste el archivo. Abre, abrir, vas a abrir. Y ahí te va a aparecer tus respuestas. Mira, yo todavía no he contestado, no me ha aparecido nada. Cuando tú contestes te va a salir acá tus respuestas. Una vez que está descargado... Ese es descargar. Una vez que está descargado, lo tienes que guardar acá. Haces clic acá, donde está la flechita para abajo. Eso es para que lo pongas en tu disco duro. Tú lo pones en escritorio. De repente lo pones en escritorio y ahí lo vas a guardar. Reporte 8. Guárdalo con ese nombre, no importa. Puedes guardarlo con ese mismo nombre. En el escritorio lo vas a guardar. Y ahora quiere decir que ya... ¿Lo podemos guardar con otro nombre? También. Quiere decir... Porque está con nuestro nombre para que no te equivoques. También. Pero quiere decir que va a estar ahora, ya va a estar en tu disco duro. ¿Ya? Ahora, vas a Cubicol y en Cubicol vas a buscar el archivo. Si le cambiaste de nombre, tienes que buscar el nombre que le has puesto. Si no, buscas donde dice reporte 8, decía, ¿no? Ya. Y eso es lo que vas a mandar. ¿Entendieron? Yo reporte 8. ¿Ya? ¿Entendieron? Ya. A ver. Sí, mis. Como nos quedan unos minutitos, vamos a desarrollar, empezar a desarrollar algo de acá. A ver. Vamos a ver. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, mis. Sí, mis. A ver. Vamos a... Sí, sí. Vamos a hacer la primera. A ver. Mira, observa los datos presentados en la siguiente tabla. ¿Cuántos niños fueron encuestados? ¿Cómo sabría cuántos fueron encuestados? Y sumando. A ver. ¿Quién sumó ya todo? ¿Cuánto sale? Yo, mi Yosabat. ¿Cuánto sale, Yosabat? 32, mis. Ya. 32. Lo único que tú vas a hacer es marcar. ¿De acuerdo? Listo. A ver. La siguiente, a ver. Acá, abajito. A ver, espérate un ratito, que he movido algo acá. Ya. Listo. Abajito sigue la flechita para la derecha. Con esa flechita me voy a la 2. ¿Ya? ¿Cuál es el sabor de helado de mayor preferencia? ¿Cuál es? El de Lúcuma. Lúcuma. Que también me gusta. Facilísimo. El de Lúcuma. Lúcuma, facilísimo. No te olvides. Escúchame. Que el conteo son los palotes, ¿no? Que hacemos. Y acá son los números. Y acá tenemos que ver el número que obtuvo mayor preferencia. En este caso. Porque estábamos... Mis, ahora vamos a la 3. Espérate, espérate. Paciencia. No quiero ir tan rápido, Yoriana. No quiero ir tan rápido. A ver, Yoriana, ya que estamos repasando esto de los datos. ¿Qué datos son estos? ¿Cualitativos o cuantitativos? Sí. ¿Cuantitativos? ¿Cuantitativos? ¿Se voló? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mis, es que es que... Cuantitativos. Mis... A ver, Yoriana, ¿pasó algo con tu audio? No, mis, es que ya respondieron por mí. Ya no. ¿Algo ibas a decir? No, no lo escuché a nadie porque se bloqueó. No se escuchó nada. Mis, es que... Camila empezó a hablar... Camila empezó a hablar... Ya, solamente Yoriana. A ver, Renata, un ratito... Un ratito que hable Yoriana. Después va a hablar este... ¿Cuantitativos? Claro, ¿por qué era cualitativo? A ver, acuérdate. Porque si era cuantitativos, no era de cambio a cambio, porque acá no hay de ningún... Sí, ¿para cuándo es? Hasta el martes. Hasta el martes pueden enviar el reporte, ¿ya? Mis, ¿esas son matemáticas o...? En matemáticas. Entras a pleno y entras a matemáticas. ¿Plenomis? No, perdón, pleno no. A la plataforma de Santillana. A la plataforma de Santillana. A la plataforma de Santillana. Y entras a matemáticas. Al curso. Tienes que entrar al curso. En la parte de abajo, derecha, ahí aparece. En la parte derecha, inferior derecha, ahí aparece la actividad. Y esas actividades tienen tiempo. Por eso algunos me dicen, alguna mamá... Mis, no lo puedo ver. Porque ya pasó el tiempo. Va a estar activo esto hasta el martes, ¿ya? ¿De acuerdo? A ver, pasamos a la siguiente, la tres. ¿Cuál es el sabor de helado de menor preferencia? ¿Cuál será? ¡Vainilla! ¡Ella vainilla! ¡Vainilla! ¡Vainilla! Listo, vamos a marcar. Ah, ya, nos habíamos preguntado de los datos... ¿Por qué son cualitativos? Porque están pidiendo preferencias. ¿Ya? Lo prefieren. Exacto. ¿Por qué? Porque son con números, Mis. Bueno, cuando son con números, son este... Son este... Numéricos, más bien. Son cuantitativos. Pero bueno, es que estamos viendo acá las preferencias. ¿Ya? Miren, al final, acá también te va a salir... Este check... Ajá, este check te va a salir, te va a decir si está bien lo que estás haciendo o no. Por ejemplo, acá. Pero esto se va al final. Ajá, exacto. Como yo lo puse antes de tiempo, mira, has obtenido tres de ocho. Muy bien, Josaba. Tienes que hacerlo al final. ¿Ya? A ver, poder... Porque si no, te va a salir mal la nota. Te va a salir tres nada más, como en este caso. A ver, ¿se puede retroceder? Sí se puede retroceder. ¿Ya? O empiezas nuevamente desde el uno. Empiezas nuevamente desde el uno. Y avanzas el dos. ¿Lo podríamos marcar ya de nuevo? Ya está marcado ya. Avanzas el tres. Ya está marcado. Avanzas el cuatro. Sigues trabajando. Ah, pero que ya te apareció ya. Ya apareció el check. Entonces hay que volver a reiniciar. No nos muestres, porque si no, no nos vamos a hacer de un papel y nos vamos a copiar. No, lo que van a tener que hacer es...